Nos vamos a descubrir uno de los tantos lugares paradisíacos que tiene este increíble país caribeño. Haciendo el traslado en camionetas 4x4, metiéndonos en la tupida selva húmeda y calurosa, iremos a conocer un archipiélago que según dicen es un archipiélago encantado, donde sus paisajes son tan hermosos que jamás podrás olvidar tu paso por este lugar. Su única ruta de acceso es sinuosa y difícil de transitar, y las chozas de los indígenas al costado de la ruta parecieran mirarte llegar. Bueno, estamos yendo a San Blas, a la Reserva Cunayara. Estamos más o menos a unas 3 horas de Ciudad de Panamá. Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, te van a buscar a diferentes precios. En este caso que nosotros pagamos son 100 dólares para poder llegar hasta ahí. Incluye una cabaña, tenés que pagar la reserva aparte del costo de traslado. Y también lo que es, incluye un almuerzo y un desayuno. Contame un poquito cómo es la dinámica de la isla. Te podés quedar ahí, cuántos días, hay restaurantes, la gente puede venir, tiene que venir preparada con comida, bebida. ¿Cómo funciona bien eso? Bueno, el viaje sí es, el tour es dos islas y piscina natural, el day tour. Y el estadía, pues, dos, tres, cuatro días. Se queda una isla, incluye el almuerzo, cena y desayuno al día siguiente. Comida típica de la isla. Vamos a contarle a la gente con qué se van a encontrar de comida cuando lleguen acá a San Blas. Bueno, está entre el pescado, el marico, el arroz con coco, el patacón, que es el plátano, y papas fritas, entre yuca. Ah, la yuca, qué rico. Ah, y es extra la langosta, lo que es el centollo. Recomendable es el balboa roja. Eso, esa es la cerveza local, que la hemos sabido saborear muy bien acá nosotros. Con un toque de ron abuelo. Ah, el ron abuelo. ¿Ese es el ron local? Sí. ¿Sí? El ron abuelo. Abuelo. Aquí es recomendable, en esta montaña, tomás una pastilla de gravor para el mareo. Ah, importante. Son 41 kilómetros de puras curvas, subida y bajada. Mirá. Es como el avión, entonces, hay que tomarse una pastilla. Yo, por suerte, ya me tomé mi dosis de ron a la mañana, y ya como que estoy medio pronto, como ya no siento nada, ¿no? El mareo me lo puedo agarrar, pero es de la borrachera, nomás. Una cosa que no es recomendable hacer, lo voy a aclarar desde ahora, es intentar venir acá a dedo. Es imposible. O sea, porque ya he escuchado a varios que dicen que hay que llegar hasta acá, desde la ciudad de Panamá, bajarse en la estación donde estuvimos recién, y hacer dedo hasta la isla, y en realidad no funciona así. No, Rondolí. Así no funciona. Reservando desde el hotel. Desde donde lo recojan. Eso. Siempre hay que reservar del hotel. Lo recogen a las 5 y de vuelta están a las 6 y media, 7 de la noche en el hotel. Eso. Me contabas algo, algo sobre el nombre de la isla. Vos me decías de que ya no es decir que es la isla de San Blas, es algo incorrecto. Es incorrecto, porque el verdadero San Blas que es México, hoy en día le llaman Gunayala. 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 ¿Pero el Gunayala es el nombre de la reserva o de la isla? Es del archipiélago. Ah, del archipiélago. Y cada isla tiene su nombre de animal, perro, perro chico, perro grande. Son diferentes islas. Y animales salvajes en esta isla, aparte del ser humano, ¿hay algún otro? Bueno, hay mono perezoso, mono araña, mono ayudador, mono tití, tapir. Y lo que hay entonces, lo peligroso que es el jaguar, el puma, el tigrillo. Ah. Bueno, el tiburón no se ve mucho. No se ve mucho, se ve en el mar abierto. Mar abierto. Lo que sí se ve es la mantarraya. Ah, sí. En la orilla. Esa, bien. ¿Han habido algún tipo de accidente, alguna vez, algo de eso? ¿Ha pasado algo que, bueno, hay que tener alguna precaución? ¿Qué le recomendabas vos al turista que viene? ¿Qué tiene que tener en cuenta para viajar seguro? Cuando viene con su carro propio hay que salir antes de la hora. De su casa a las 5 de la mañana, yo inicié directo. Y, bueno, ahí entra este kilómetro, ahí suavecito. Eso. Andar despacio, ¿no? Sí. Pero mayor accidente lo tienen los carros propios. Eso. Ustedes ya tienen mucha experiencia y lo hacen todos los días. Sí, todos los días. Ajá. Sabemos las curvas. Eso. Eso. Bueno, esto vendría a ser como tipo la aduana acá. ¿No? Ahí donde piden pasaporte, tren, sigo, entrada. Excelente. ¿Nosotros tenemos que bajar o cómo es el tema? ¿Bajas tú o cómo funciona? Solamente los policías verifican cada pasaporte, que esté todo en regla. Bien. Si no tienen el sello de entrada y está ilegal, llaman a migración. Ah, la maula. Uy, qué buen dato ese, ¿eh? Es bueno eso. Que diga eso, porque imagino yo que mucha gente ha quedado acá medio en el camino, ¿no? Sí. Lo llaman de una de migración. Cuando voy dejando la ruta de asfalto, comienzo a encontrarme con otra realidad. Algo más terrenal, más cerca a lo que vine a buscar. Gente local, puertos precarios, botes de comercio. Y empiezo a entender un poco más la dinámica. Los traslados a las diferentes islas se dividen en tres puertos. Dependiendo a qué isla vas, es el puerto que te toca bajar. El viaje a las islas siempre es en lanchas. Los caminos son atractivos. Se pueden observar diferentes islas, habitadas y embarcaciones llevando y trayendo pasajeros en todo momento. Es como si fuera un barrio, pero en el agua, en algunas islas, entra tan solo una cabaña. Una yala, tierra de las Islas Encantadas. Me atrevo a llamarte así por tu energía y por el respeto que me provocas. La isla Gunaliala, aquí en lo que es, viene a ser tipo una localidad, como una provincia independiente de los estados de Panamá, manejada por los Gunas. Es una isla que es muy pequeña, hecha con ranchos de caña y hojas de palma, que aquí reciben turistas de todas partes. Tienen como algunas cabañitas donde, tienen como para vender coco, que lo sacan de acá de las palmas. Obviamente que también tienen lo que es la parte del pescado. El pescado también ellos utilizan, el pescado para poder alimentar a los turistas que llegan. A su vez, tienen como ese negocio que llevan hasta a otras islas. Y bueno, con eso se ganan la vida. Hay muy poca forma del sustento, ¿no? Me parece que lo que yo puedo decir sobre esta isla, de mi experiencia que he vivido acá durante algunos días, es que es una isla totalmente para desconectarse, totalmente para desconectarse. No hay absolutamente nada para hacer. La idea es venir, bueno, con un libro, venir con la mente muy abierta, sin ansiedades, porque la ansiedad muchas veces hace que justamente no disfrutemos tanto del lugar, ¿no? Tenemos que venir sin ansiedad, tranquilos, a disfrutar de un entorno totalmente natural, totalmente atípico, donde lo único que hay son 100 palmas y 150 metros a la redonda. Hay baños con duchas, con agua dulce, la cual cuesta mucho conseguirla. Y también tienen una canchita de volei y un aro de básquet dentro de la islita. Y bueno, eso no es mucho más. La isla tiene un gran encanto natural, un gran encanto que creo que puede ser muy apreciado para quienes son amantes de la naturaleza. Pero si venís con ganas de divertirte, estilo de bailar o de tener encuentros con personas, y eso, yo creo que este no es su lugar, porque no hay con quién hablar. Ellos hablan su idioma, los gunas tienen su idioma, también hablan español, pero entre ellos se manejan con su dialecto guno. Y bueno, y eso hace que también sea un poco distante la comunicación con ellos. O sea, la gente viene acá a desenchufarse. Es bastante barato. ¿Por qué es barato? Pienso yo, porque cuesta una noche. Por ejemplo, el viaje de Panamá acá con traslado, media pensión. No, pensión completa, porque es con desayuno, con almuerzo y con cena, más el traslado hasta el puerto y del puerto hasta aquí, hasta la isla. Cuesta unos, a nosotros nos costó 125 dólares. Hemos estado con gente que por el mismo tiempo que nosotros ha pagado hasta 200 o 230 dólares. Eso también creo que hay que saber negociarlo, ver con quién negociar, y bueno, para conseguir un mejor precio. Pero después que estás acá, me parece que no está mal el precio, porque es realmente maravilloso. Mira, así te la tiro. Yo, por ejemplo, ayer dormí afuera en una hamaca paraguaya. Me quedé afuera en la hamaca ahí, toda la noche, con la brisita del mar. Era realmente hermoso poder disfrutar de... Parecía que estaba en el paraíso, literal, literal. Era la hamaca, el mar y las palmeras. O sea, ahí dormí toda la noche y... Una experiencia que, para mí entender, fue una experiencia única y creo que va a ser irrepetible. Porque una isla tan chica como esta, tener la posibilidad de poder ir a disfrutar y estar unos días, no sé si voy a tener otra oportunidad. Tal vez, nada de lo que yo pueda decir aquí es descriptivo a lo que puedo vivir. Solo es parecido a lo que leí por ahí en un libro que llaman felicidad. Sabemos que la felicidad son solo momentos, que no es constante. Pero déjame decirte que el tiempo de felicidad se alarga si encontrás el lugar correcto. Una cosa que hay que tener en cuenta es que, mirá, cuando estás afuera en la isla o estás acostado, hay algo que cae de las palmas. Cae de las palmas que son los cocos. Estos cocos son bastante peligrosos porque si te cae un coco de estos en la cabeza que caen constantemente, están cayendo los cocos a medida que vas caminando, hay que tener mucho cuidado porque te puede romper realmente el coco. Un coco. Estamos con Lino Tejada, que es el representante en realidad de alguna manera de que se encarga de que toda la isla funcione bien. Bueno, Lino, cuéntenos un poquito dónde estamos y por qué la gente tiene que venir acá a esta isla albahaca. Perdón si lo dije mal, pero algo así, ¿no? Sí, acá es que ubicamos el sector cartí de Cunayala, que isla se llama Acherialadu. En Cuna, en español, es un arbusto que se llama albahaca. Cuando mis padres llegaron acá, esa isla estaba llena de albahaca. Por eso lo llamaron isla de albahaca, es decir, Acherialadu en Cuna. Bueno, a la gente le encanta venir acá a nuestras playas, es playa blanca, y vendemos sol y playa, así que la gente ha venido a ver el paisaje, los peces y otras cositas más. La gente encanta eso, por eso hoy vienen a visitarla de todas clases de personas, de todas clases de nacionalidades. Esas actividades se pueden hacer de pesca en vela o en caña. Aquí en los cunas usamos un poco de caña, lo más que usamos en... y amarramos en la cuerda un hierro y le tiramos ahí, y nos hace una pesca. Bueno, en las cabañas, si hay camas, y se puede dormir en la hamaca, como en los cunas normalmente en otros se duermen en la hamaca, se puede poner en la hamaca, así que ahí en la noche a veces hace el calor, en la hamaca uno se duerme más fresco, como puede ser meciendo, es más placentero dormir en la hamaca. Bueno, aquí más que vendemos acá a nuestros clientes pescado, pollo, se consigue más, langosta, si uno, si quiere, entonces uno es encarga, pues. Pero normalmente en otros cunas comemos, es que dice tulemas, si es comida típica, es quineo sancuchado, pescado sancuchado, eso es más fresco, pues. Eso es lo que es, es que comen en otros cunas. ¿Y qué tipo de pescado se consigue? Ustedes lo pescan, ¿verdad? Sí, aquí se consigue coinúa, jurel, sierra, otros se llaman bonito, barco rojo, casi un poco de toda clase de pescados. Bien, ¿y usted qué? ¿Cuál es la parte, cuál es su función hoy aquí en esta comunidad, en la isla? ¿Cuál es su función hoy? Mi función, cada 15 días yo vengo acá para ver mis colaboradores, cómo está trabajando, de la limpieza, otras actividades, lo que hacen, para mejorar, para observar también en qué cosas tengo que mejorar. Entonces, hago las preguntas, cómo van los clientes, si hay quejas, qué sugerencia los clientes han dejado eso. Cada 15 días vengo para preguntar, entonces, a base de eso, trabajo hacer mejoramiento de las cabañas. Y hay que aclarar una cosa, que no sé si usted está de acuerdo, pero me parece que hay que decirle a la gente, que aquí no hay ningún tipo de peligro de ningún tipo. Aquí no hay animales salvajes, no hay tiburones, no hay ese tipo de riesgo. No existen, ¿verdad? O sí, no quiero la pregunta. Aunque sí existen tiburones, como vivimos en el mar, pero realmente no es tan peligroso, porque los tiburones no atacan por atacar a la persona. Y al menos los tiburones lo ataca la persona cuando uno pesca, porque los tiburones como comen pescado, quieren comer pescado, te vienen que usted les deje el pescado. Si uno les deja el pescado y va por el pescado, no te hace nada, pues no te hace daño. Como un perro, si un perro te ladra, si da algo de comer, va tranquila, igual los tiburones. Así que aquí no ha pasado nada de peligro, gracias a Dios no hemos visto esas consecuencias. Acher y Aladub. Acher es albahaca y Aladub es isla. Y Acher y Aladub es la isla de la albahaca. Cuando vengan aquí se encuentran con una isla realmente maravillosa donde van a tener una muy buena hospitalidad y que gente de primera donde nos atienden realmente maravilloso. Muchísimas gracias y bueno, mucho éxito. Igualmente, señor. Muchas gracias. Era la palabra de uno de los representantes aquí de esta isla que, bueno, que tuvo la amabilidad de darnos una nota para que todos ustedes se puedan enterar de lo que sucede aquí en estas islas en Panamá que son 365 islas las cuales está dividida en muchos tamaños, diferentes infraestructuras, pero esta isla es tan natural, tan rústica, hacen realmente de este lugar un lugar muy especial y diferente. La gastronomía es bastante limitada pero obviamente que estamos en una isla muy chiquita, donde el pescado es como su fuerte, ¿no? Hay pollo también pero el pollo dudosa procedencia, calculo. Así que, mirá, te voy a mostrar. Esto es jurel, jurel, arroz, arrocito, no, no, arrocito con agua, con agua de mar. Lenteja y después el repollo y una lima que esto sí que es interesante y que, vamos a poner un limoncito y ahora, yo me lo voy a comer, Mori, yo sé que no te llevó tu comida pero lo siento. Hay una demástica lavanda. Así que, me lo vamos a poner acá. Un pescado que, no es fresco, No aprovecho. Gracias por el gesto. Ya hace varios días que hay que estar pescadito, pero bueno. El arroz está buenísimo, el pescado es muy fuerte. El pescado de fresco tiene el frío que viene después del sur. Está bueno, está dejando bien, está volando. Está volando, está volando. Está bueno, va a dejarlo. Acá acabamos de llegar a la isla Gagandu. Es una isla que está a 20 minutos de lo que es la isla que estábamos anteriormente, que es la isla Alohaca. Es igual a la otra isla. En todas tienen una cancha de volei, tienen hamacas, son como islas que van parando las embarcaciones para que la gente pueda llegar y pueda venir a comer, pueda venir a estar acá un rato, disfrutar un poco de lo que es estas islas realmente que son paradisíacas. Los paisajes se repiten constantemente, son palmas con coco y no hay, o sea, no hay mucha novedad, te traen acá para que puedas almorzar y bueno, y después de ahí te van paseando por las diferentes islas según el tour que contrates. En este caso, nosotros contratamos un tour que nos lleva a diferentes islas como ya fuimos a la isla Alohaca, ahora venimos acá a Gagandu y después nos vamos a la isla de Perro. Bueno, este es el pequeño restaurante como les dije anteriormente. Acá tiene, aquí está el menú, este es el menú, de acá se pueden elegir uno de estos menús, los precios oscilan entre unos 20 y unos 25 dólares aproximadamente, y aquí está la, bueno, este es el restaurante, aquí están las artesanías locales, que siempre hay artesanías locales para estas son las artesanías, para que tengan una idea una artesanía como esta cuesta aproximadamente unos 10 dólares más o menos, así que bueno, hay jugos naturales y este es el puerto, un pequeño puerto precario, un muelle en realidad, bastante precario de madera que la gente puede bajarse ahí, desde ahí llegan los botes y se va recorriendo las diferentes islas. Tenemos la bandera de Panamá siempre flameando. De este lado de la isla es el lado de los arrecifes, acá están los arrecifes, es peligroso bañarse porque, bueno, te podés lastimar, cortar una pierna, un pie, lo que sea, hay muchas rocas debido a los arrecifes que están acá y allá tenemos un barco encallado que se los quiero mostrar, ahí, ahí está el barco. Esta isla también se la conoce como la isla del barco, por ese barco que está ahí encallado. Son todas bastante precarias, hay que ser claro con eso, tampoco quiero decir algo que no es, que tiene tremendo lujo, son bastante precarias, todas tienen casitas de maderas muy precarias, seguramente debe ser por los huracanes que pasan por acá que cada viento fuerte, cada huracán devasta todo y después tienen que volver a armar, o sea, no es tan fácil, me imagino que debe ser simplemente por eso que son así, de esta forma de madera y de caña, la mayoría. Si tuviera que describir la sensación que he sentido al ver estos lugares tan inhóspito, creo que no encontraría las palabras adecuadas. Poder darte un baño en medio del Caribe sobre un banco de arena natural es algo realmente increíble. Sentir que nada se interpone entre tú y el gigante cristalino, que te abraza y te hace sentir totalmente vulnerable. Es hermoso poder entender que nada somos frente a la naturaleza y que los que estamos de paso somos nosotros. Porque soy muy de sharp. Bueno, mi nombre es Jensi Bet, dedico a la guía turística. Estamos en Gunayala, Isla Diablo. Si estamos en Isla Diablo, en Gunes Niña Dupli. ¿Cuánto cuesta una chica trans vivir en una comunidad como esta? No, estoy libre. No me dicen nada, aquí no hay discriminaciones, aquí no hay nada de racismo, nosotros nos respetamos cada uno, cada uno, y el Zayla nos apoya como soy, así que aquí no hay discriminación. Yo hago lo que me me plazca. Yo soy, quiero ser, así somos. Yo vivo con mi mamá, con mis padres, nos respetan ya. Libros todos somos, aquí no hay nada, nada de discriminación, como he dicho antes, no hay discriminación aquí. Estoy muy feliz, contento de estar trabajando como guía turismo y soy la única trans que trabaja así. Yo salgo a fuera para trabajar así, yo me visto así, así me respetan. Soy libre, me respetan, tengo amigos, amistades, todo, todo. No hay nada de cambiarse aquí, aquí hay naturaleza, estamos en Mar Cadive, en el archipelago, aquí las montañas en los cocos, hay mar abierto, no pueden, no. Yo quiero decir a la gente, yo invito mejor que vengan acá, alguna y a conocer la tradición, las casas, las cabañas, o si no pueden ir a la comunidad donde yo vivo, hay más tradición, hay escuelas, donde yo vivo, hay una casa congreso, hacemos reuniones, puedes llegar acá y te invito a que vengan acá a conocer el paraíso, ojalá que vengan acá a conocer personalmente. Cuando yo era, cuando nací, mi papá se alejo de mi mamá, mi mamá me vio, yo era, cuando tenía 5 años, mi mamá me decía que siempre jugaba, me gustaban las muñecas y mi mamá me respetaba, me daba lo que yo quería porque en mi familia yo soy la única, nada más, tenemos 3 hermanos, hermanos, y soy la única hermana de la casa, así que mi mamá me apoyó como ella quería una mujer, así que me respetó, me decidió de ir. A los 10, estaba en la escuela, a los 15 años, me fui a la ciudad, a los 18, me cambié, mi mamá me respetó como soy, y no me dijo, ella me compra lo que yo quería. Ahora yo mantengo a mi mamá, gracias a mi mamá que estoy aquí feliz, contento, y vivir aquí, en Guna Yala. Yo vivo con mi mamá ahora, yo vivo con mis hermanos, con mis hermanos, mi cuñado y mi sobrino, ella me respeta, me dicen tía, y mi mamá me dice Yensi, como yo soy la única, así que hasta mi hermano me respeta, todo el mundo me conoce aquí, mis amigos, mis amistades, Yensi Bet, si tengo esposo, no, no caja, pero tengo pareja, tengo 20 años con él, viviendo con él, él es motorista, pero ahora está en la casa descansando, y yo, además yo siempre voy donde la mamá de él, me apoya también, es que aquí no hay, estoy diciendo, aquí no hay discriminación, no respetamos cada uno, no apoyamos cada uno, si la vecina no tiene nada, le doy algo, también ellos me dan, así que nos compartimos, comparten, sí, comparten con la comida, con las cosas que nosotros apoyamos, es que nuestros abuelos trabajan en las montañas, coco y pesca, vendemos coco a los colombianos que llegan el barco, compran coco, si no ellos pescan, y venden, mi sueño ir, conocer otros países, ese era mi sueño, yo siempre decía que quiere ir, yo quiero viajar, yo he visto en las revistas, y que ha dicho, wow, que quiero conocer, a mí me encantaría ir a Italia, esa Italia, que siempre Italia, Italia, siempre me queda, Italia conocer, y Francia, y ahí está, Colombia, me gustaría, me encantaría ir, ir a visitar otros lugares, otros países, besos, chao. Panamá, es un país lleno de sorpresas, su potencial económico, que nada tiene que envidiarle, a los países desarrollados, con un distrito financiero, de crecimiento exponencial, en los últimos 50 años, y sumándole, su gran patrimonio natural, que lo hace, tan diferente, y especial, Panamá, podría ser el país de la región, capaz de cautivar tu mente, a tal punto, de dudar, si lo estás viviendo, o es solo un sueño, con una diversidad natural, con una diversidad natural, única en América, y teniendo el archipiélago, más bonito del Caribe, si esto, no se asemeja al paraíso, escritos en la Sagrada Escritura, dudo que exista el paraíso, cada rincón de estas islas, tienen una historia que contar, sentir la brisa del mar, no es solo viento en la cara, sino que es leyenda viva, haciendo que tu imaginación, pueda experimentar, momentos únicos, e inigualables, gracias, Gunayala, volveremos, ¡Gracias!